de los premios Oscar de los premios de la academia que alguien le empezó a poner Oscar y se quedó con el tío Oscar. Así mismo, así mismo. Cuéntanos de las bellezas o tal vez las curiosidades que trae. Primero, esta premiación, antes de empezar con el tema de las películas. ¿Cómo tú entiendes que se percibe esta premiación? Bueno, ahora mismo está de moda la película Roma del mexicano Alfonso Cuarón, que ha arrasado grandes premios internacionales, sobre todo en el BAFTA, en Inglaterra, en el Goya, en España y en algunos que otros festivales internacionales. Es la que crea la expectativa de lo que va a ser mañana. Yo me encontré hace poco con un amigo cinéfilo que se llama Jimmy Hungría, que él cree que posiblemente, este es el caso único, que Roma gane mejor película de habla no inglesa y que también gane la mejor película del año. ¿Pero se puede dar esa situación? Se puede dar, todo es posible. Ahora, yo le decía a él que yo dudo mucho que le den el premio como mejor película del año a Roma en los Estados Unidos. ¿Se la van a dar como mejor película extranjera? Sí, se lo va a ganar. Pero está nominada en las dos categorías. Está nominada en las dos categorías. No es la primera vez que pasa, porque La Vida es Bella estuvo en esa condición. Incluso Zeta, de Costa Gabra, también estuvo. La primera película en esa condición fue La Gran Ilusión del director Jean Renoir, que es una película francesa del año 1938. O sea que estuvo también Gritos y Susurros, de Ikema Berman, en el año 1972. Es mejor película de habla no inglesa y de mejor película del año. Ahora, yo dudo que se lo den como mejor película del año. Esa es mi apreciación personal. Si se lo dan, bueno, rompería todos los esquemas y todos los estereotipos. Porque diciéndole, ese es mi mensaje, bueno, miren, como en Estados Unidos la industria del cine durante todo el año 2018 hizo algunas películas que no merecían ser la mejor película del año, tuvieron que darse a Roma con una película mexicana. O sea, eso sería apoteósico. Apoteósico. Pero para mí, sí se lo va a ganar como mejor película extranjera o película de habla no inglesa. Es posible que gane como director de fotografía, que es del mismo Alfonso Cuarón. Solamente de extranjera y de fotografía. Es posible, o como mejor director. Porque la película, de verdad, que es una película muy bien hecha. La película es excelente. Es una película muy intimista del mismo Alfonso Cuarón, parte de su vida contando una historia. También contando una historia de la época de México a principios de los años 70. Yo me imagino que la película tuvo un bajo presupuesto porque Alfonso Cuarón fue el productor, fue el director, fue el editor, fue el director de fotografía y fue el guionista. O tal vez él estaba tan empapado con el personaje que él contaba. Es posible, pero... Orson Welles con Citizen Kane. Sí, pero el profesor Welles no participó como director de fotografía, ni tampoco como otras más, otra categoría. Este lo hizo prácticamente todo. Yo creo que... Bueno, el director de fotografía supuestamente, él quería que fuera Emanuel Lubezki, el chivo Lubezki que hiciera la de director de fotografía, pero parece que Lubezki tenía otro trabajo y él asumió ese trabajo. Emanuel Lubezki es el director de fotografía que ha ganado como tres años consecutivos como mejor director de fotografía en los premios Oscar. Es el mismo de Renacido, el mismo que dirigió con Alfonso Cuarón la película Gravity, y es mexicano. Pero yo creo que Roma puede ganar dos o tres premios, pero mejor película del año, no tengo como en duda. Los norteamericanos son todavía muy nacionalistas. No, es que sería duro para la industria norteamericana. Black Panther. Yo me sorprendí un poco porque no es la cierta tendencia de que este tipo de películas entren dentro de esta categoría. No, yo creo que es la primera vez que una película de cómics llega a mejor película del año. ¿Y qué características tú le puedes ver? Bueno, la película está muy bien hecha. Recuerda que en Hollywood hay una tendencia ahora con la película de superhéroes y de los cómics. El año pasado se estrenaron como cuatro o cinco películas de superhéroes y entre todas obtuvieron ingresos por encima de los ocho mil millones de dólares. Entonces, yo creo que es un espaldarazo a ese tipo de películas dado que es la que está sosteniendo la industria en estos momentos. ¿Boemian Rhapsody? Muy buena película. La película creo que va a ganar el actor Rami Malek como mejor actor, pero no más. ¿Solamente? Solamente la mejor actuación. Porque la película básicamente es él en la actuación de Freddie Mercury. Pero la película está muy bien hecha, pero todo se centra en Freddie Mercury. Y creo que él se va a ganar el Oscar como mejor actor. ¿La favorita? No la he visto todavía. Sin embargo, es una película de época. Sí, ahí confluyen muchos elementos que tienen que estar acordes. Claro, ahí confluye el vestuario, el diseño de producción. Es la que tiene, igual que Roma, 10 nominaciones en la categoría. A los estudios, perdón, a la academia le gusta mucho este tipo de películas. Yo no dudaría que una de las pudiera ser competencia para Roma fuera la favorita. Y aparentemente está muy bien lograda porque el director es un griego, Longino, es una persona que ha hecho buenas películas. Y no he visto a la favorita, pero me da a entender que la película pudiera tener competencia con Roma, por lo que te acabo de decir, porque es una película ambientada de época. Ha nacido una estrella. Cuando yo vi los trailers de esa película, Bradley Cooper y Lady Gaga, yo decía, óyeme, pero ¿y esta fusión? O sea, interesante. Y luego yo la veo en el cine y me quedé así como que, mira. Está muy bien hecha. Y la canción Shallow también. Bien, esta película, ¿qué emociones te despierta? ¿O qué sentimientos con relación a esos premios? Mira, lo que pasa es que es algo refrescante. Es una película que, yo no sé si no es un musical, tiene muchas canciones. Está basada en otras películas. De Ana Sin Una Estrella, una de las mejores era del año 1954, que es dirigida por George Cukor, que actúa Judy Garland y James Mason. Esa es una de las más emblemáticas de este tipo, porque se han hecho varias versiones. Incluso Barbara Streisand en el año 76 hizo una versión de Ana Sin Una Estrella. Pero me llamó la atención Bradley Cooper, como su primera vez como director de películas, y lo hizo muy bien. Y la actuación de él está muy bien. Y Lady Gaga, que no es una actriz, sino una cantante, también está muy bien. Pero yo no creo que vaya a ser la gran ganadora de los premios. Tampoco. ¿Y Green Book? Me gustó. ¿Te gustó Green Book? Me gustó, me gustó. Mira, que ya dijiste a una que te gustó desde el principio. No, me gustó porque como que algo, está basado en un hecho de la vida real, y está muy bien, es muy ligera, es un drama, comedia. Y está muy bien el actor Ali, Maharsha Ali, que incluso creo que se va a ganar el Oscar como mejor actor secundario. Ya lo ganó una vez por Moonlight. Puede ser que lo repita. Que yo me quedé como en el aire con Moonlight. Es una película de un drama. Sí, me quedé, sí, me quedé como un poquito en el aire, impactada por alguna vez. Yo, de verdad, para mí, yo pensaba que le iba a ganar La La Land en esa noche, que era mi favorita. Lo ganó Moonlight. Que se hacía un musical. Es un musical. Me lo ganó Moonlight, que es un drama muy fuerte. Pero, bueno, a veces los estudios dan su sorpresa. A veces han ganado grandes películas que con el tiempo nadie se acuerda de ellas. Y dentro de todas estas películas, de las nominadas a mejor películas, ¿cuáles tú entiendes? Aparte de Green Book, tal vez, me dijiste que no crees que Roma pueda llevarse la presea, no solamente porque es extranjera. Es que sería durante 91 años, nunca ha pasado eso. Bueno. Siempre una primera vez. Sí, pero... En 81 años que tienen los Grammys, que se le llevó la mejor rapera a una dominicana, el mejor álbum de rap se lo llevó Cardi B. Pero, sí, pero no sé, pero vamos a ver, vamos a esperar mañana a los premios, entonces luego lo comentaremos en otra entrega de tu programa para analizar entonces los ganadores. Pero yo creo que la gran competencia que pudiera tener Roma sería la favorita. La favorita. Dentro de mejor director, hay alguno de estos que están ahí, Spike Lee, Powell, que tiene un apellido un poco difícil, Yorgos, Lanzimos, Alfonso Cuarón, Adam McKay, ¿cuál de estos tú entiendes? Lo puede llevar Alfonso Cuarón. Cuarón, con la misma Roma. O sea, que Roma se iría... Hay unas personas me habían manifestado que la película es lenta, que la película es mala, que es mediocre. Me decían algunos amigos, eso me motivó a hacer un artículo para el periódico sobre la película Roma. Y no, la película es muy bien hecha, lo que pasa es que no es una película de acción. Y si tú tienes tu idea de ver una película de acción o de aventura o de comedia, esto es un drama muy intimista. Y la forma en cómo están llevados los planos y la fotografía es realmente extraordinaria la película. ¿Tú entiendes entonces que mejor actriz y mejor actor, ¿quiénes serían tal vez los favoritos para llevarse esto? Dime, a mejor actor, Rami Malek. Rami Malek, sí, porque me dijiste que era Rami Malek. Pero de mejor actriz está Yalik Zaparicio por Roma. No, creo que no. No se lo lleva. Glenn Close por Una Buena Esposa. Pudiera ganar, pudiera ganar. Lady Gaga ha nacido una estrella. O Lydia Coleman por La Favorita, que es una de las que suena. Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me? Esa, esa, la actuación de ella en esa película es extraordinaria. Es una, es una, Melissa McCarthy es una actriz básicamente que viene de la televisión, que había hecho algunas, algunas series de comedia. Sin embargo, aquí está de una manera extraordinaria. Me gustaría que se le dieran a Glenn Close, porque la academia no ha sido con ella, no la ha honrado, vamos a llamarle, porque con Glenn Close, que es una actriz clásica, contemporánea, creo que la primera participación de Glenn Close fue en el año 1975, y ha sido nominada otras veces en los años 80 y principios de los 90, y nunca ha ganado un Oscar. Creo que sería la oportunidad para premiar a una actriz de gran valía, que es Glenn Close. Además, tienen tiempo para, para seguir trabajando y tener otras oportunidades, pero yo creo que Glenn Close puede llevarse la mejor etatilla. Es mi deseo, mi apreciación. ¿Qué tú sientes cuando te toca ver la película y analizarla? Porque hay elementos que tú ves que nosotros no vemos. Tú te encargas de chequear ese tema de la época, el detalle del guión, muchas cosas. ¿Qué tú sientes? Porque no solamente es una pasión, hay una sensación dentro de la misma. Mira, cuando en el año 92 yo vi El Silencio de los Inocentes, vi un montaje ahí tan perfecto que yo me paré y el cine aplaudí. ¿Sí? ¿En el cine? Sí, sí, en el cine. Eso está en la sangre. Eso está en la sangre. O sea, eso me impulsó. O sea, te impacta de cómo un director o el editor pudo haber hecho una serie de conjugación de planos para sacar una juxtaposición de un plano nuevo. O sea, eso me, 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 te cala. Es realmente, el cine es arte. Así mismo es. No es solamente entretenimiento para pasar dos horas de, de botar el golpe. Bueno, pues mañana, que es la edición número 91 de los premios de la Academia, nosotros vamos a estar pendientes. Y luego, Rienzi, será para República de la Verdad que vamos a venirte a traerte. Para pasar una revista. Para que hagamos una revista. ¿Qué tú dices? Ah, tú dices de cuál. No, esta semana. Después de los premios, esta semana te queremos en República de la Verdad en vivo ahí, en la tarde. ¿Verdad? A las cinco de la tarde tú vas a estar en la semana que viene hablando de lo que fueron los premios. ¿Te parece? Te vas haciendo el compromiso público aquí. No, está bien. ¿Está bien? Sí. Bueno, pues ya ustedes saben. Ha sido la participación de Rienzi Paret, que de verdad que me encanta compartir con él. Conversar y ver su pasión. Gracias. Y los Cineforum los martes. Los martes en el Centro Cultural del Banco de Reservas. Martes a las siete de la noche, Centro Cultural Banreservas. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Es un despliegue de carisma y sobre todo de una conexión, de aprender un poco de lo que es el séptimo arte, el cine. A nivel internacional, a veces nacionales. No sé si has hecho alguna de las presentaciones que sea de películas nacionales. Se hacen en el centro, pero no la dirijo yo. Pero, por si acaso, nuestros amables televidentes que están mirando, ¿dónde está el Centro Cultural del Banco de Reservas? En la Ciudad Colonial. En la Ciudad Colonial. En la Isabel La Católica, número 202, frente a frente al banco. Y hay un parqueo, señores, chulísimo. Chulísimo. El parqueo es gratis para... Ya saben, martes siete de la noche, Centro Cultural Banreservas. ¿Cuál va a ser la del próximo martes? Tenemos un acuerdo ahora con la Embajada de Alemania y estamos dando un ciclo de cine de Alemania. Cine de Alemania, cine alemán. Voy a tener que ir para allá. Señores, gracias Riense. Gracias a ti por la invitación. Mañana los premios Oscar. Vamos a verlo y vamos a ver qué tal está todo esto. Y a ustedes las gracias también por habernos acompañado en esta entrega de esta noche en Dominicana. Buenas noches. Será hasta la próxima.